Solo Dios sabe Cuanto te he buscado Y no te hallé Busco en tu mirada Por si hay una mínima señal Pienso rendirme Hace muchos los años Tras de ti Este amigo te ama Que es eso cielo que la vida me negó Tengo amor que llora triste Porque no te puedo amar Me has quitado media vida Ese amor sin completar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Como barca en un desierto Como fruta sin comer Solo Dios sabe Cuanto me he mordido Por este dolor Verte con otros De ser confidente Y nada más Con el pensamiento Muchas noches fuiste mi mujer Tu palabra siembra Mi piedra amorosa Que no tiene a donde ir Tengo amor que llora triste Porque no te puedo amar Me has quitado media vida Ese amor sin completar Como flecha sin un blanco Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Como flecha sin un blanco Como barca en un desierto Como fruta sin comer Tengo amor que llora triste Porque no te puedo amar Me has quitado media vida Ese amor sin completar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Como barca en un desierto Como barca en un desierto Como fruta sin comer Tengo amor que llora triste Porque no te puedo amar Me has quitado media vida Ese amor sin completar Como flecha sin un blanco Como invierno sin llover Más que llora triste Gracias.